Miss California Miss California I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, tomo mi cabeza Beso contigo, malo amor, no me digas que yo perdo tú Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, tomo mi cabeza Beso contigo, malo amor, no me digas que yo perdo tú ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.